Doña Flor Ramírez, la autoconvocada, quien se vestía de folclore en las protestas azul y blanco, denunció la mañana de este lunes la más reciente agresión recibida por un agente policial a finales del mes de junio. 28 de junio a mí me golpeó la policía, me golpeó de una camioneta número 788, una camioneta que se bajaron, estaba con unos sobrinos en una esquina buscando cómo ya esperar que pasara el primer bus, eran como las, era medianoche, entonces yo estaba afuera de mi casa, porque al frente de mi casa se iban a poner desde las 4 de la madrugada, entonces gritando no estar en casa para que me dejaran salir, para que pueda salir, entonces yo estaba en la calle, y a la cuadra de mi casa me golpeó la policía. Entonces, al día siguiente me siguieron unos paramilitares, iba en un taxi y ellos me siguieron al lado de, ¿cómo se llama esta funeraria? En la gasolina de Montelos Olivos, el paramilitar ya me había observado, sabía que era yo y aunque andaba con tapabocas y todo, ya me venía siguiendo, yo no me di cuenta en el momento, de cuando comenzó a seguirme, pero sí me di cuenta que nos iba siguiendo, entonces eran dos motorizados. Allí en la gasolinera de Montelos Olivos, él cambió de lugar, se quedó él y después nos sirvió el otro hasta el mercado, el mercado iba a Montenero, iba con una amiga, era un hombre que me dio una patada y caía al suelo, y mi cabeza pegó en la cuneta, en la cuneta que todavía tengo adolorida mi cabeza, no he tenido atención médica porque no puedo salir, y no puedo salir. La verdad que las veces que salgo así, por ejemplo hoy no están en mi casa la policía, hoy lunes, pero si yo salgo y ellos me ven, los sapos de ahí le dicen, anda vestida así o algo, me siguen, y en la calle yo tengo temor, yo tengo temor de que me vayan a sacar un arma y me vayan a disparar, yo tengo temor de mi vida, la verdad que, y esto me tiene muy mal. Doña Flor Ramírez ha tenido que andar de casa en casa de seguridad por el temor al hostigamiento que le realizan desde hace ya un año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.